En el futuro estaremos siguiendo vuestros pasos y alegrándonos de todos vuestros éxitos profesionales y personales. Pero he decidido que no todos serán alegrías y que seguro que tendréis momentos complicados en el camino. Y serán esos momentos difíciles los que os ayudarán a crecer como estudiantes, como tenistas, como profesionales y como personas. El deporte me ha enseñado muchas cosas. El trabajo bien hecho, la repetición hasta llegar a la excelencia. Empezando cada día de nuevo hasta llegar a nuestro objetivo, que no debe de ser otro que mejorar y dar siempre el 100% de nosotros mismos. A veces lograréis lo que buscáis en un corto periodo de tiempo y a veces tardaréis más en conseguirlo. Pero si dais el 100% creo que tendréis lo más importante en esta vida, que es la satisfacción personal de no poder reprocharos nada. Gracias por ver el video.